Bueno, integral de elevado a 2x partido elevado a x más 1 Está clarísimo que el cambio de variable a aplicar es elevado a x igual a t ¿Vale? Si yo hago ese cambio de variable Hay dos formas de hacerlo, como yo lo he hecho antes Donde tengo el truquillo de ese, pero al menos ese truquillo de R no me interesa Otro truquillo es despejar la x Hago logaritmo neperiano de los dos miembros y me queda que x es igual Al logaritmo neperiano de t Por tanto, diferencial de x sería 1 partido t diferencial de t ¿Vale? Esta es la manera que me enseñó mi profe Y la otra es un truco que yo uso para... Entonces esto me quedaría, que esto es t cuadrado partido t más 1 Por diferencial de x que es 1 partido t diferencial de t O sea que esto sería Integral de t partido t más 1 Diferencial de t Integral muy facilita Se divide Quedaría que esto es la integral de 1 Cociente menos Esto es partido diviso Entonces esto sería t menos logaritmo neperiano de t más 1 Diferencial de t Digo diferencial de t Deshaciendo el cambio de variable Sería elevado a x Menos logaritmo neperiano de elevado a x A hui A hui A hui A hui A hui A hui La 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 La